devolver 30 de julio ha encontrado algo mejor que el oro puede ser que de momento no haya visto que apenas ha arañado un filón inagotable que le dará dividendo solamente si lo trabaja el resto de su vida e insiste en regalar todo el producto alcohólicos anónimos página 129 mi parte en la séptima tradición significa mucho más que solamente dar dinero para pagar el café significa ser aceptado por mí mismo por pertenecer a un grupo por primera vez puedo ser responsable porque puedo escoger puedo aprender los principios de resolver problemas de mi vida diaria participando en los negocios de alcohólicos anónimos por ser automantenido puedo devolver a alcohólicos anónimos lo que me dio a mí devolver a no solamente asegura mi propia sociedad sino que me permite comprar el seguro de que alcohólicos anónimos estará aquí para mis nietos del libro reflexiones diarias copyright 1991 por alcohólicos anónimos world services inc todos los derechos reservados